Muy buenas tardes a todos, nuevamente Rafael hablándole. De verdad me preocupa el hecho de ver tantos testigos de Jehová que no tienen sentimientos algunos, no tienen corazón, casi no tienen ni alma. Son personas que les interesa muy poco el bienestar de los demás. Que para lo único que sirven es para estar ofreciendo atalayas, obedeciendo las órdenes de un grupo de viejos, allá en Nueva York, autoproclamado cuerpo gobernante. Que supuestamente fueron nombrados por Dios, pero se ha demostrado que las órdenes que dan es ocultar a los pedófilos, aparte de todas las enseñanzas falsas y profecías falsas y todas las cosas que ellos se han conocido. Las cosas por las cuales se han estado conociendo. Pero ellos ya le han estado transmitiendo a los testigos de Jehová un sentimiento de insensibilidad para con las víctimas. Hace un programa que hablaba acerca del maltrato conyugal, el maltrato infantil, incluyendo sexual, las falsas profecías, la costumbre de estar dividiendo familias, de estar rompiendo familias y prohibiendo la comunicación de testigos de Jehová hacia otros, causando que estos hasta lleguen al suicidio por la manera en que fueron criados. Yo personalmente conozco muchos que han intentado suicidarse a causa de las enseñanzas de los testigos de Jehová. Muchos hasta se han intentado suicidar por los traumas psicológicos que le ha estado produciendo el recordar los constantes abusos sexuales a los cuales fueron sometidos mientras fueron niños y de los cuales el cuerpo de anciano o por los cuales los cuerpos de anciano no hicieron absolutamente nada porque estos casos fueran llevados a las cortes del César para que el pedófilo recibiera castigo porque así se lo ordenó el cuerpo gobernante quien mentirosamente le dice al público que sí que ellos fomentan el hecho o ellos fomentan el que al pedófilo se le lleve a las autoridades cuando eso es una total mentira. Se ha estado mostrando como muchas personas han estado muriendo literalmente. Personas que hablaron acerca de la pérdida de familiares y como hasta sus propias vidas se han visto afectadas. Y aún después de mostrar todas estas pruebas, testigos de Jehová entran a nuestros canales en son de burla con sarcasmos pesados importándole poco la vida de aquellos que murieron incluso por causa de su propia fe porque ellos se burlan de los sentimientos de personas hoy testigos de Jehová que se volvieron testigos de Jehová precisamente al ver a familiares morir por causa de la fe de los testigos de Jehová pero ellos entran haciendo sarcasmos, haciendo chistes en son de burla a los sentimientos de muchos que se están viendo afectados. Definitivamente la congregación de los testigos de Jehová y su cuerpo gobernante es a JW.org, JW.org y Watchtower es una organización satánica, es una organización bien dañina es una organización maquiavélica nosotros los que hoy somos apóstatas y yo lo digo, yo soy un apóstata yo soy apóstata de la Watchtower yo no he dejado de tener mi creencia en Dios y menos en Jesucristo sin embargo he dejado de creer en el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová quienes constantemente están dando enseñanzas que son los que están insensibilizando el corazón de estos testigos de Jehová que entran a las páginas a hacer comentarios en son de burla en contra hasta de los mismos familiares que fueron parte de su fe que hoy están muertos y razón por las cuales algunos de nosotros estamos emocionalmente afectados porque muchas de estas muertes surgieron a causa de la doctrina de la Watchtower así son los testigos de Jehová y cuando digo testigos de Jehová hablo en forma general porque la enseñanza, esa actitud viene a causa de la enseñanza de la Watchtower de ese cuerpo gobernante corrupto maquiavélico satánico diabólico eso es lo que está ocurriendo y yo no voy a callar al igual que muchos de nosotros no vamos a callar yo no soy el único somos muchos alrededor del mundo en diferentes idiomas así como la Watchtower hace alardes de llevar su literatura a más de 200 idiomas alrededor del mundo también esas mismas personas alrededor del mundo que hablan sus 200 idiomas cada cual el suyo está dando voz de alerta en contra de la organización de la Watchtower por la misma razón así que nosotros aquí los hispanos no somos los únicos en Estados Unidos también en España en África en Europa en los diferentes países de Europa en Asia en Australia esto es a nivel mundial y esto esas barbaridades de la Watchtower se están dando a conocer a nivel mundial y son más las demandas son más los que van a la cárcel son más los pedófilos que están saliendo a la luz y que están siendo denunciados y aunque son muchos los testigos que han muerto por los cuales nosotros estamos sufriendo razón por la cual estamos fuera hay testigos de Jehová que se burla del sufrimiento que tenemos a causa de sus propios testigos hermanos en la fe que murieron porque la razón por la cual nosotros estamos dando a conocer esto es porque estamos indignados de que personas como ustedes testigos de Jehová ustedes son los que están muriendo muchos dentro de ustedes han muerto a causa de esa fe maldita y nosotros somos los que estamos dando la cara públicamente a favor de ustedes no lo sabían es a favor de ustedes porque ustedes están siendo víctimas ya nosotros no somos las víctimas nosotros despertamos y salimos de esa maldita organización son ustedes los que están adentro y queremos que abran los ojos y se den cuenta de la verdad detrás de esa maquiavélica organización llamada Watchtower testigos de Jehová piensen en ello no 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 no